Para estar descontento, siempre hay que analizar una derrota y yo creo que hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Yo creo que hay diferencia y además analizar cómo nos marcan, cómo nos crean peligro, qué es nuestra efectividad en nuestro ataque. Yo creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer antes de nuestro entreno porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.